Acompáñame en la lectura a Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, y dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando adaptarse de las vigajas que caían de la mesa de rico, y aún los perros verían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió un mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el infierno, alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envíe a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole a Abraham, hijo, Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora estés por tu lado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran décima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, sin de allá pasar para acá. Y dijo, Pruebote pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifiquen, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se episodirán, si alguno se levantare, de los muertos. El tema para el episodio, en esta ocasión, es, El cielo y el infierno, si existen. Comencemos. Imagina por un momento, un vasto lienzo nocturno, saplicado de estrellas brillantes, cada una de ellas, susurrando historias ancestrales, de maravilla y misterio. Ahora, dentro de esta vasta oscuridad, visualiza un resplandor celestial, un resplandor, que trasciende, todas las descripciones terrenales. Es en ese reino de luz, y gloria, donde se encuentra, el misterioso hogar de Dios, el santuario de paz, y gozo, que conocemos como, el cielo. Pero no te detengas allí, déjame llevarte a un lugar, donde el calor sufocante abraza, donde el dolor es un eco interminable, y la esperanza, un destello fugaz. Este lugar, envueltos en sombras eternas, es el infierno, un reino de tormento, y desesperación, separado para siempre, de la presencia amorosa de Dios. El cielo y el infierno, dos destinos contrastantes, que han capturado, la imaginación, y la percepción, de la humanidad, a lo largo, de los siglos. Más allá, de ser meros conceptos teológicos, son realidades, que resuelvan en el corazón, de cada persona, planteando preguntas, profundas, sobre el propósito, de la vida, el significado, del sufrimiento, y el destino último, del alma. En este estudio, nos embarcaremos, en un viaje fascinante, y trascendental, a través de las páginas, de la Biblia, el libro sagrado, que arroja luz, sobre estos reinos eternos. Exploraremos, las profundidades del cielo, descubriendo, su belleza, incomparable, y su comunión, íntima, con Dios. Y sin temor, también nos aventuraremos, en las sombras del infierno, enfrentando, su realidad perturbadora, y su llamado urgente, a la redención. Prepárate, para desafiar, tus percepciones, para explorar, verdades antiguas, con ojos nuevos, y para dejarte envolver, con la majestuosidad, y la cedidad, de estas, realidades eternas. Porque, en el cielo, y en el infierno, se entretejan, los hilos, de la eternidad, invitándonos, a reflexionar, sobre el destino último, de nuestras almas, y el llamado, ineludible, a la fe, y la acción. Bienvenidos, a un viaje, que trasciende, el tiempo, y el espacio, donde la esperanza, y la advertencia, se entrelazan, en un tapiz celestial, de amor, y justicia. En las sagradas escrituras, el cielo, se describe, como el lugar, donde recibe Dios, en su plenitud, y gloria. Esta verdad, fundamental, es proclamada, en el salmo 115, versículo 3, donde se declara, y nuestro Dios, está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Esta declaración, revela, la soberanía divina, sobre todas las cosas, y establece, el cielo, como la advertencia. Además, Jesús mismo, enseñó, sobre la realidad, del cielo, como el hogar, del Padre. En San Juan, capítulo 14, verso 2, el Señor Jesús, dice, En la casa, de mi Padre, muchas moradas, hay, de otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues, a preparar, el lugar, para nosotros. Esta promesa, del Señor Jesús, a sus discípulos, revela, la certeza del cielo, como un lugar, preparado, por el mismo Salvador, para aquellos, que le siguen. Vamos a describir, la naturaleza del cielo. El cielo, es descrito, en la Biblia, como un lugar, de plenitud, cruzado, y convión, eterna con Dios. En el Samo 16, versículo 11, el salmista, declara, me mostrarás, la senda, de la vida. Tartura, de alegrías, hay con tu rostro, deleites, en tu diestra, para siempre. Esta imagen, poética, nos lleva a comprender, que la presencia, de Dios, en el cielo, encontraremos, una alegría, completa, y duradera, que supera, cualquier felicidad, terrenal. Además, el libro, del Apocalipsis, ofrece, una visión, vívida, de la naturaleza, del cielo. En Apocalipsis, capítulo 7, versos 16, y 17, leemos, No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima, de los ojos de ellos. Esta descripción presenta el cielo, como un lugar, de santificación plena, protección divina, y consuelo eterno, donde Dios mismo, elimina todo dolor, y sufrimiento. El cielo, como morada de Dios, es un lugar de belleza, incomparable, y felicidad eterna, donde los creyentes, disfrutarán de una comunión, perfecta, con su creador. Es una realidad, que trasciende nuestro, entendimiento humano, pero, que nos ofrece esperanza, y consuelo, en medio de las, circulaciones terrenales. Vamos ahora entonces, a la realidad del infierno. El infierno, es presentado en la Biblia, como un destino temible, y serpitero, para aquellos, que rechazan a Dios, y persisten, en el pecado. Es un lugar, de sufrimiento, y separación de Dios, donde el tormento, inextinguible, y la esperanza, es un recuerdo lejano. La Biblia, advierte claramente, sobre las consecuencias, del pecado, y el rechazo de Dios. En San Juan, capítulo 3, verso 30, el Señor Jesús, declara, El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que, la ira de Dios, está sobre él. Esta afirmación, resalta la realidad, de que aquellos, que persisten, en la incredulidad, y rechazan a Jesucristo, como Salvador, enfrentarán la ira divina, y la separación eterna, de la vida eterna. Asimismo, el Señor Jesús, enseñó, sobre el destino, de los incrédulos, en Mateo, capítulo 25, verso 46, donde dice, E irán estos, al tormento eterno, y los justos, a la vida eterna. Esta declaración, contrasta, el destino final, de los creyentes, que es la vida eterna, en comunión, con Dios, con el destino, de los incrédulos, que es el castigo, eterno, en el infierno. Vamos ahora, a la naturaleza, del infierno. La Biblia, describe el infierno, como un lugar, de sufrimiento, inimaginable, y separación, eterna, de Dios. En segunda, de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, se nos dice, los cuales, serán castigados, de eterna perdición, por la presencia, del Señor, y por la gloria, de su potencia. Esta descripción, subraya, la naturaleza, del infierno, como un lugar, de separación definitiva, de la presencia amorosa, y de la lectora, de Dios. El Señor Jesús, utiliza, imágenes impactantes, para describir, el tormento, del infierno, como en Marcos, capítulo 9, verso 43, y 44, donde advierte, y si tu mano, te escandalizara, cortara, mejor que es, entrar a la vida, manco, que teniendo dos manos, ir a la guijera, al fuego, que no puede ser apagado, donde su gusano no muere, y el fuego, nunca se apaga. Esta metáfora gráfica, resalta la gravedad, del destino final, de aquellos, que persisten, en el pecado, enfrentando un castigo, que arde, eternamente, y nunca se apaga. El infierno, como destino, de los incrédulos, es una realidad, espantosa, que nos confronta, con la gravedad, del pecado, y la necesidad, de la salvación, en Jesucristo. Es un llamado urgente, a la reflexión, y la acción, recordándonos, la importancia, de vivir, en obediencia a Dios, y compartir, el evangelio, con amor, y compasión. El entendimiento del cielo, y el infierno, no solo es una cuestión, teológica, abstracta, sino que tiene, profundas implicaciones, para la vida cotidiana, de los creyentes. Esta comprensión, influye, en cómo vivimos, nuestras vidas, cómo nos relacionamos, con Dios, y cómo, nos relacionamos, con los demás. En Filipenses, capítulo 3, verso 20, dice, En esta escritura, nos insta a mantener, nuestra ciudadanía, en el cielo, y esperar con ansias, al salvador, Jesucristo. Esta perspectiva, nos desafía, a vivir, nuestras vidas, en la tierra, con una mirada, puesta, en la eternidad, recordándonos, que nuestro hogar final, no está aquí, sino en el cielo, junto a Dios. Esta anticipación, del cielo, nos motiva, a buscar, una relación íntima, con Dios, y a vivir, vidas santas, y centradas, en Cristo. En Lucas, capítulo 21, verso 36, nos exhorta, a mantenernos, alertas, y orar, en todo momento, para estar preparados, para encontrarnos, con el Hijo, del Hombre. Velad pues, orando en todo tiempo, que se ha excedido, por dignos, de evitar, todas estas cosas, que han de venir, y de estar en pie, delante, del Hijo, del Hombre. Esto implica, una vida constante, comunión con Dios, de búsqueda, de su voluntad, y de fidelidad, a sus mandamientos. En primera, de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 5, leemos, bendito, bendito el Dios, y Padre, de nuestro Señor, Jesucristo, que según su grande, misericordia, nos ha, regenerado, en esperanza viva, por la resurrección, de Jesucristo, de los muertos, para una herencia, incorruptible, y que no puede, contaminarse, ni marchitarse, reservada, en los cielos. Para nosotros, que somos guardados, de la virtud de Dios, por fe, para alcanzar, la salud, que está aparejada, para ser manifestada, en el futuro tiempo. Esta escritura, nos recuerda, que como creyentes, en Jesucristo, tenemos una esperanza viva, y una herencia celestial, asegurada. Esta herencia, es indestructible, incontaminada, e inmarchitable, reservada, en el cielo, para aquellos, que han nacido, de nuevo en Cristo. Es una promesa gloriosa, que nos da confianza, en medio de las pruebas, y tribulaciones, de la vida terrenal. En Apocalipsis, capítulo 21, versos 1 al 4, nos presenta, una visión gloriosa, del cielo. Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra, se fueron, y el mar, ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía, del cielo, de Dios, dispuesta, como una esposa, ataviada, para su marido. Y oí, una gran voz, del cielo, que decía, que aquí, el tabernáculo, de Dios, con los hombres, y morará, con ellos, y ellos, serán su pueblo, y el mismo Dios, será su Dios, con ellos. Y limpiará, Dios, toda lágrima, de los ojos, de ellos, y la muerte, no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, son pasadas. Esta visión, nos muestra el cielo, como un lugar, de renovación, y restauración, completa, donde Dios, mora, con su pueblo, y elimina, todo sufrimiento, y dolor. Es una imagen, poderosa, de la redención, final, y la consumación, de todas las cosas, en Cristo. En Mateo, capítulo 28, verso 19, nos encarga, la gran comisión, de hacer discípulos, de todas las naciones, bautizándolos, en el nombre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es, una llamada, urgente, y fundamental, para cada creyente, compartir, las buenas nuevas, hasta el Evangelio, con aquellos, que aún, no lo han escuchado. En segunda, de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos recuerda, que el Señor, no tardará, en cumplir su promesa, sino que tiene paciencia, con nosotros, no queriendo, que nadie perezca, sino que todos, se arrepientan. Esta verdad, nos llama, a un compromiso activo, en la obra, de compartir, el Evangelio, recordándonos, que el deseo, de Dios, es que todos, lleguen, al arrepentimiento, y la salvación. Vivir, en anticipación del cielo, y compartir, el Evangelio, son dos respuestas, prácticas, y esenciales, al entendimiento, del cielo, y el infierno. Estas acciones, reflejan, nuestra comprensión, de la urgencia, del mensaje, del Evangelio, y nuestra esperanza, en la realidad, del cielo, como nuestro destino, final, en la presencia, eterna, de Dios. Ahora, en estos momentos, quiero compartirles, testimonios reales, sobre el cielo, y el infierno. Vamos, primeramente, a compartirles, dos testimonios, sobre la realidad, del cielo. Este primer testimonio, proviene, de Estados Unidos, y fue para el año, 2003, con el jovencito, llamado, Colton Burpo. Colton Burpo, un niño, de tres años, experimentó, una cirugía, de emergencia, debido, a una apendicitis. Durante la cirugía, Colton, tuvo una experiencia, cercana a la muerte, en la que afirmó, el haber visto, el cielo. Después de recuperarse, compartió, detalles sorprendentes, sobre su experiencia, en el cielo, que incluían, encuentro, con familiares fallecidos, la presencia de Jesús, y la visión, de un arco iris. Sus padres, Todd y Sonja Burpo, escribieron, un libro titulado, El cielo es real, para compartir, su historia, con el mundo. El testimonio, de Colton, ha inspirado, a muchas personas, y ha llevado, a una mayor reflexión, sobre la realidad, del cielo, y la vida, después de la muerte. Este segundo testimonio, también proviene, de los Estados Unidos, para el año, 1989, de parte, de Don Piper. Don Piper, fue un pastor, que sufrió, un gran accidente, automovilístico, en el año, 1989, que lo dejó, gravemente herido, y sin signos vitales, durante 90 minutos. Durante ese tiempo, Piper, afirma, haber experimentado, el cielo, donde fue recibido, por familiares fallecidos, y experimentó, una profunda sensación, de paz, y alegría. Aunque inicialmente, fue declarado muerto, en el lugar del accidente, Piper, milagrosamente, fue revivido, y su historia, de la vida, después de la muerte, ha inspirado, a muchas personas, en todo el mundo. Ha escrito, un libro titulado, 90 minutos, en el cielo, para compartir, su experiencia, y su mensaje, fe de esperanza, y fe, en Dios. Ahora, para contrastar, vamos a compartir, testimonios reales, sobre el infierno. Este primer testimonio, también viene de Estados Unidos, y fue para el año, 1998, por Bill Weiss. Bill Weiss, es un autor, y orador, que afirma, haber experimentado, una visión del infierno, en noviembre, de 1998. Durante su experiencia, Weiss afirmó, haber sido llevado, por Dios, al infierno, donde experimentó, el tormento, y la oscuridad. Describió, haber sentido, calor intenso, escuchado gritos, de dolor, y haber visto, criaturas demoníacas. Weiss pasó, aproximadamente, 23 minutos, en el infierno, antes de ser rescatado, por Dios. Desde entonces, ha compartido, su testimonio, en conferencias, y ha escrito, varios libros, incluido, 23 minutos, en el infierno, para advertir, a otros, sobre las realidades, del infierno, y la importancia, de la fe, en Jesucristo, para evitarlo. Su testimonio, ha impactado, a muchas personas, y ha llevado, la reflexión, más profunda, sobre las decisiones, espirituales, en la vida. Este último testimonio, referente al infierno, proviene, de Nueva Zelanda, para el año, 1982, por, Ian, Mac, Cornback. Ian, Mac, Cornback, es un surfista, y evangelista, que tuvo, una experiencia, cercana a la muerte, en 1982, cuando fue picado, por grandes, medusas, venenosas, en el océano, y quedó, clínicamente muerto, durante, aproximadamente, 15 a 20 minutos, durante ese tiempo, Mac, Cormack, afirmó, haber experimentado, una visión, del infierno, donde sintió, un intenso dolor, y tormento espiritual, sin embargo, mientras se encontraba, en ese estado, clamó, a Dios, por ayuda, y experimentó, un encuentro milagroso, con Jesucristo, y lo salvó, y lo llevó, de regreso a la vida, Mac, Cormack, ha compartido, su testimonio, en todo el mundo, a través de conferencias, y libros, incluido, Eclipse of Eternity, desafiando, a otros, a considerar, las implicaciones, eternas, de sus decisiones, y la realidad, del infierno, ya, para ir concluyendo, en los confines, de la eternidad, el cielo, y el infierno, se alzan, como dos destinos, constantes, que definen, en el curso, de nuestras almas, son realidades, que trascienden, el tiempo, y el espacio, invitándonos, a considerar, el propósito último, de nuestras vidas, y el destino eterno, que aguarda, más allá, del velo terrenal, la contemplación, del cielo, como morada de Dios, y santuario, del gozo eterno, nos eleva, por encima, de las preocupaciones, mundanas, y nos invita, a vivir, con una esperanza, que trasciende, de las contemplaciones, de este mundo, es un recordatorio, de que nuestra verdadera, ciudadanía, está en el cielo, donde guarda, una herencia incorruptible, reservada, para los que amamos, a Dios, por otro lado, el infierno, se rige, como una pertencia, solemne, recordándonos, las consecuencias eternas, del pecado, y la incredulidad, es un lugar, de sufrimiento, insondable, y separación, eterna, de la presencia amorosa, de Dios, un destino, a que ninguno, de nosotros, desearía ser condenado, ante estas realidades, se nos presenta, un desafío, ineludible, vivir, nuestras vidas, en anticipación, del cielo, y compartir, el evangelio, con pasión, y urgencia, nuestra ciudadanía, celestial, nos llama, a una vida, de santidad, y constatación, mientras que, el amor, por los contidos, nos impulsa, a proclamar, las buenas nuevas, de salvación, a todos, los que nos rodean, en última instancia, el cielo, y el infierno, nos confrontan, con la soberanía, y el amor, de un Dios, que nos ofrece, la libertad, de elegir, nuestro fin eterno, son una llamada, a la reflexión profunda, y a la acción decidida, recordándonos, que nuestras relaciones, de nuestra vida, tiene consecuencias, eternas, este estudio, nos motive, a vivir, una esperanza, ardiente, en el cielo, una pasión, ferviente, por compartir, el evangelio, y un compromiso, interventable, con la verdad, de Dios, que nuestras vidas, sean testigos vivos, de la realidad, del cielo, y el infierno, llevando luz, a las tinieblas, y esperanza, a los perdidos, hasta el día, en que contemplaremos, la gloria eterna, de Dios, cara a cara, en su reino celestial, que así sea, por los siglos, de los siglos, amén, que el Señor, Jesucristo, continúe bendiciéndote, hoy, mañana, y por siempre, amén.